saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía acerca de cómo elegir amuletos concretamente para la web de que pele que calamos armadura ya sabéis que hay una versión también de arroyar que usa el amuleto de arroyar que no es objetivo de este vídeo y os voy a presentar una calculadora como la otra vez para que quien quiera usar la que la use y si no podéis aprender de los números que salen de los ejemplos que tengo y aplicarlos directamente con el conocimiento adquirido básicamente los amuletos queremos dos cosas siempre o puede ser siempre aunque podría haber una ocasión en que encontréis otro diferente pero para ser extremadamente caros por cierto es que sería con varias pasivas lo ideal sería armadura destreza y una pasiva eso es lo ideal y según el que os ofrezcan pues podéis buscar la pasiva si es una pasiva concreta es muy complicado porque tienen una probabilidad muy baja pero buscar armadura buscar destreza es relativamente fácil que es la ventaja que tiene este tipo de vuelo al menos aunque todo el mundo sabe que estamos buscando armadura y lo estamos poniendo extremadamente caro y vamos a hablar un poco primero para que conozcas las pasivas que pueden aparecer y que querríamos vale por ejemplo ésta aparece pero solo un 2% de año en esta build así que la vamos a ignorar apex si aparece y es muy buena porque es un 6% contra élites por punto también aparece un restrain que es de las peores que voy a recomendar un 4% por punto mientras estemos imparables que siempre también aparece poten que es la mejor en sobre todo porque en jefes acumula un montón realmente en jefes es como si fuera un 10% por punto aparece for nice que esto depende de tu ferocidad si tenéis la velocidad máxima es bastante buena porque sube el daño creo que era un 7 y medio por punto si tenéis menos ferocidad pues una cantidad bastante más baja y podría estar por debajo de otras y la última set brillance que depende de tu velocidad de movimiento pero bueno que suele ser la penúltima de las que recomendar la última sería la un restrainers de ser imparables y esta suele ser la penúltima excepto que tengáis mucha velocidad de movimiento y tengáis poca ferocidad estas son las pasivas que vais a ver cuando pasemos a la tabla que va a ser lo siguiente y bueno esta es la tabla la tenéis en mi hoja de siempre de veo y demás y la tenéis enlazada también la descripción y bueno aquí hay unos datos que rellenar para que esto pueda funcionar si no podéis coger los de defecto esta sería por la estresa de vuestro personaje esta sería el daño base de vuestro arma esta es una 800 recomiendo no tocarlo por si no sabéis calcularlo esta es la armadura base que tenéis esto por desgracia es muy complicado de calcular para el jugador promedio porque tendríais nuevamente siempre la que veis está con un montón de multiplicadores ya aplicados así que tendréis que aprender a rectárselos si no podéis dejar esta cifra esta es una cifra pensada para en game y siempre intentaré actualizar con una que yo creo que va a tener un jugador que está ya en el en game bien esta es la armadura extra que tenéis ya en vosotros ya sea pues pues empiezas como el peto los pantalones etcétera en los templar o si usáis a rajair que es un 15% esta apuesta velocidad movimiento esto si se ve en la hoja muy fácil y la velocidad pues bueno tendréis que calcularla pero en principio 7 siendo la build vais a tener 9 y 14 si lleváis el poder de ferocidad al máximo si no por rectar lo que toque esas son las cifras recomendadas y bueno he hecho esto podéis rellenar aquí las azules las que están pesadas para ser rellenadas estas son de ejemplo por ejemplo este es el mejor la mejor pieza posible que lleva tres en potente máximo en armadura con el gráter y máxima destreza recuerdo que son siempre valores base y hay una diferencia aquí es que para calcularlo correctamente y que compare mejor tenéis que añadir el más tres de la maximización que siempre va a ir a una pasiva de igual que la armadura en general sea lo mejor que salga con gráter pero no es lo mismo que salga con gráter a que luego queráis que los críticos de maximización caigan en la armadura eso no funciona así y no funciona así porque el crecimiento de esto es más lento ya que sólo va a dar un 25 por ciento a la estadística que tenga y de hecho bueno sin el crítico va a dar un 25 por ciento de esto así que aproximadamente 12 mientras que los saltos que va a dar con las pasivas es mucho más alto porque no puede dar porcentajes así que te va a dar una de golpe y una de golpe suele ser más de un 25 por ciento es por eso que aunque la ideal es que tenga el gráter en la armadura como prioridad no queréis nunca que los críticos de maximización caigan en la armadura aunque suele ser los segundos mejor lo ideal es que caigan en la pasiva entonces lo ideal si queréis comparar bien el poner la pasiva que tenga el amuleto y le sumáis tres porque si tienes una pasiva vais a querer que caigan ahí si tiene dos pasivas pues deberéis ponerle tres en la mejor de ellas y ya está y con eso podéis comparar mejor pero la idea sería eso sumarle más tres a la pasiva para comparar mejor y bueno el mejor sería este de aquí como hemos dicho y aumenta el daño 171 76 respecto al base decía hacemos casi casi el triple de daño que bueno que sin amuleto un amuleto vacío claro y bueno sólo por las estadísticas además no está incluido el templar ni el poder del amuleto sólo por las estadísticas de las estadísticas de arriba y bueno y tenéis siempre el poder relativo ahí que se ha quedado un poco raro ahí y este sea el 100% y bueno aquí tenéis otros ejemplos este es sin ningún gea pero con las tres cosas mejores se queda al 74% y luego algunos ejemplos teniendo el 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 gea en diferentes sitios y ya está este es el este es el sin gea pero con todo aunque que fijaos que curioso pero cuando vais a meter es una cosa que voy a aprender es cuando vais a meter la maximización tener la mejor a veces es mejor que tener un grater en otro sitio y lo podéis ver claramente aquí por ejemplo el que no tiene ni siquiera un grater pero tiene las tres cosas o puede tener las tres cosas es mejor que todos estos de aquí que sí que tienen un grater pero no tienen la mejora el mejor atributo y esto es porque el tener el atributo sólo en el amuleto ya te permite que lo que caigan ahí los críticos de maximización lógicamente si no está en el amuleto no puede caer así que el efecto de que simplemente esté potente en el amuleto ya tiene poder vale es lo que está viendo aquí referenciado y bueno luego tenéis pero sin embargo bueno en destreza si sería mejor en armadura si sería mejor vale lógicamente en potente es mejor porque es la mejor de todas pero que caiga el grater en todos los demás sería peor que no tuviera ningún grater pero tuviera las tres mejores atributos y bueno aquí tenéis algunos que de ejemplo he puesto uno que sólo tenga dos stats por si no podéis encontrar ninguno mejor que sería lo ideal que tuviera el grater en armadura y luego le buscáis el potente y aquí quiero hacer un inciso para los que tengáis poco oro no vais a poder farmear mucho encontrar una pasiva concreta suele costar mil millones de oro vale así que si podéis estar encontrando un amuleto barato pero si tenéis que buscar exactamente potente para que sea bueno sumarle mil millones respecto a otra opción como buscar destreza o armadura que incluso buscarla al máximo puede costar cuatro veces menos bueno al máximo casi al máximo no es muy difícil que salga exactamente el último porcentaje y si queréis encontrar una pasiva cualquiera pues ya cambiaría pero aún así estamos hablando de cantidades bastante altas incluso aunque queráis cualquiera de estas cinco pasivas pero a dos a valor dos probablemente vais a gastar 200 millones de oro dicho esto continuamos con dos estadísticas este sería mejor que se quedan un 57 un poquito bajo pero que incluso es mejor que tenga el grater en el restraining power por ejemplo que hemos dicho la mejor pasiva de las que podríamos querer llevar en el amuleto yo no recomiendo llevar esa pero tal vez encontré una oferta muy buena que lleva eso casi de regalo porque no lo están valorando y bueno este por ejemplo el amuleto que tengo guardado yo para usar es bastante bueno con el grater en armadura y el grater en destreza y le voy a sacar potente así que se queda en 92 por ciento si lo consigo que es muy 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 cerca del 100% y he puesto otros ejemplos que están a la venta entonces estos son todos los que están a venta dentro de las condiciones que voy a ponernos ahora para buscar actualmente bueno bueno cuando he preparado la tabla ahora habrá otros a lo mejor y los precios para que veáis pues hay aquí uno que es que sólo tiene dos atributos se puede hacer con dos atributos lógicamente tendrías que gastarle mil millones a este después y se queda como veis en un 57 así que no recomiendo por ejemplo este no recomendaría comprarlo porque va a costar tanto encantar el potente que vais a poder encontrar uno mejor seguro por más dinero por ejemplo si bajamos aquí este lo que hay que buscarle lo que está en amarillo que aquí se me ha olvidado añadirlo que lo quería ponerlo de referencia vale que carga me cagado es bueno a ponerlo así ok hay que buscar la armadura que mucho más fácil y cuesta 400 millones y ya lleva el furnace y este sería en un 71 por 400 millones de por 550 otro que hay que buscar la armadura y se queda en un 49 fijaros que es muchísimo peor que el de arriba y cuesta un poquito más y muchísimo peor me pero muchísimo peor luego tenemos uno por mil millones que hay que buscar la armadura que 62 fijaos que es peor que el de 400 millones luego tenemos unos 4000 millones que hay que buscarle la destreza también fácil este es un 72 es el mejor casi de toda esta lista bueno de los que están a la venta porque ahora hablaré del otro y y bueno y cuesta 4000 millones por sólo un 1% más que el que cuesta 400 estáis pagando un 1% de daño por pagar 10 veces más y hay unos 10 mil millones que se quedan un 66 que es una estafa total porque bueno más con brillance que que dudo ni siquiera que sea lo para esta web no es la mejor pero dudo que sea la mejor para ninguna web de todos modos así que esto no lo va a vender nunca está simplemente intentando que alguien se equivoque y bueno este es el gracioso este no está a la venta alguien lo ha comprado por supuesto porque esto es la mayor oferta de la historia de las ofertas del universo vale ha vendido por 20 millones uno que tenía las tres mejores estadísticas creo que era aunque podía buscar no podía buscar la última tenía esta en greater está normal al máximo casi y voy a buscar el poten por 20 millones y este es un 80% es el mejor amorito que todos estos y aunque le sumar el 2000 de sacarle la pasiva no sale más barato que ninguno para poder quedar y lo tenéis aquí para que veáis que existe este no creo por eso ni pobrecito ha vendido por 20 millones un amuleto buenísimo para esta web y nada aquí tenéis luego tres enlaces para que seáis de referencia esta es una lista general para ver todos los que recomiendo mirar cuando esté buscando vale por ejemplo y vais a ver pues algunos que se hayan puesto a un minuto este está muy bien por cierto por cuanto 100 millones este está muy bien alguien a 3000 billones que que fijaos que porque este este dan ganas de comprarlo bueno 9000 millones lo que sea aquí tenéis para ir viendo luego tenéis una que son simplemente los que se pueden comprar de forma directa ordenados de más barato más caro para ver lo que hay en el momento si no queréis estar de ofertas y por ejemplo tenéis este que todavía no ha comprado a nadie que lleva ocho horas ahí a lo mejor lo ha vendido ya y no lo ha actualizado este es el que he puesto que estaba muy bien por este precio vale de hecho tiene el furnace así que es muy fácil sacarle el último y además entonces significa que me he equivocado no no lo he puesto bien no el 400 habría que buscarle la armadura ok así que nada estos son los que tenéis uno hace dos minutos que también está muy bien que es el que acabó no lo tengo en la lista pero este mejor todavía que este pero más difícil de encantar etcétera etcétera vale fijaos que no hay muchos que compran las condiciones y que tengan precio directo hay 7 y la mayoría son estafas y luego si queréis intentar buscar algo un poquito con sólo dos atributos o algo así aunque no sé si os recomendaría tenéis una última lista que la lista son la armadura y está pues para buscar cosas que tengan la armadura en grater y aquí lo que estoy buscando es uno muy barato que sólo lleve la armadura y buscarle luego una pasiva o la destreza lo que salga primero e ir tirando y bueno de nuevo tenemos este que es súper barato y ya está y no hay mucho más ahora mismo pero podría haber en otro momento y bueno esto es todo por esta por esta guía espero que os sirva de referencia como siempre enlazado si queréis cambiar cosas archivo hacer una copia por favor no pedirme permisos de edición un saludo y nos vemos en la siguiente guía y